Bueno, buenas tardes a todos. Con esta voz no muy elegante voy a presentar al día de hoy a Mónica. En el día de la fecha decidimos igual dar el seminario y la prueba de que la fuerza del deseo y las ganas de poder conectarnos con el psicoanálisis sigue vigente es que estamos aquí reunidos. Además no podíamos suspenderlo porque está todo tan cronológicamente, cronométricamente pautado que si se pierde una clase es imposible recuperarla. Bueno, gracias Mónica por aceptar la invitación. Quien iba a dar originalmente esta clase es Pablo Amster. Pablo no pudo por razones personales y Mónica me hizo la gamba, como dirían los pibes, de poder cubrirme en el espacio. Mónica Jacob es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Psicología por la UBA, participó del programa de actualización en Psicoanálisis Lacañano, también de la UBA, ha sido supervisora en el Centro 1 y casi casi licenciada en Matemáticas porque se está por recibir. Así que Mónica tiene apenas unos titulitos. Bueno, Mónica hoy nos va a hablar del Ocho Interior, el Corospap, el Coroscap y la banda de Moebius. El encuentro de hoy es absolutamente topológico. Así que Mónica, me muteo y te agradezco por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, para mí siempre es un gusto. Me gusta la transmisión y me gusta principalmente mostrar cómo la topología es una necesidad en el campo psicoanalítico, en la praxis psicoanalítica, tal como voy a mostrar en algunos párrafos de Lacan, y que no, digamos así, no es para nada una disyunción. Hay una fundamentación que es la que trata de hacer Lacan, de que los elementos de topología son una necesidad para nuestro campo. Y además esos elementos de topología son mínimos con respecto a lo que sería una topología matemática. O sea, no es para nada todo lo que se puede ver en la carrera matemática. Son elementos, un recorte de ciertos elementos que sí sirven para nuestra práctica. Bueno, digamos así, el contexto en el que yo voy a hablar es la clase 12 del seminario 11, los cuatro conceptos, y el tema es que cuando yo fui a buscar, ahí, en realidad justo, el 8 interior, la banda de medios y el cross-cap, no es el lugar que Lacan lo desarrolla. Estos temas están específicamente más desarrollados en otros seminarios, en particular, yo voy a partir de lo que dice en el seminario, les cuento un poco el recorrido que pensé. Tomo, leo una parte de este seminario, donde lo nombra estos elementos, estos tres elementos, de ahí voy a hacer una especie, voy a describir la especificidad de la banda, etcétera, etcétera. Voy a tomar muy, muy, un mínimo repaso, que en todo caso después, cuando ustedes vuelven a ver esta grabación, pueden juntarla con la clase que yo di el 9 de octubre del 2020, en el marco del seminario 9. Entonces, yo lo que voy a hacer es cruzar algunos elementos del seminario 9, donde a mí me parece que él presenta bien lo que quiere hacer con estos elementos de topología, y en realidad, si bien en el seminario 9, la última parte, las últimas clases, está muy, muy desarrollado el crosscap, que es la superficie topológica más complicada, de las que digo ya, más que la banda, por supuesto, la banda de Mebius, y me parece que el lugar donde él me gusta como lo fundamenta a la, digamos así, el hecho de que trae el crosscap al psicoanálisis, vamos a decir así, es en el seminario 14, o sea, Lógica del Fantasma, en la clase 1, y entonces yo voy a tomar un poco lo que me dé el tiempo de todo eso, lo que me dé el tiempo, voy a tratar de hacer un recorrido lo más exactivo posible. Bueno, entonces voy a partir, a ver si puedo compartir la pantalla, vamos a ver. Bueno, aquí, todavía no están, ustedes me avisan cuando están viendo, ahí lo están viendo, ¿no? Ya se ve, sí, sí se ve. Bueno, entonces, una cuestión. Yo hice un archivo, después les va a quedar, si quieren después se los paso por mail o lo que fuera, donde me gusta hacer la edición bilingüe de los párrafos que tomo, porque hay algunas cosas que en francés están y aquí se saltea. Por ejemplo, el párrafo que del seminario 11, de esta clase 12, dice, en castellano, dice, he intentado inscribir en el pizarrón la topología del sujeto según una sigla. Y si ustedes ven en francés, está un algoritmo. Por eso yo fui a buscar que era, digamos, ¿cómo se define un algoritmo? Y si me deja subir o bajar, ahí. Ahí. Algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. Entonces, ya vemos cómo, comiéndose cosas, cambia completamente una indicación de la CAMP, porque no es lo mismo una sigla que un algoritmo. Y dice, entonces, que en su momento llamé 8 interior. Por otro lado, en francés, el esquema que aparece es este, que está, que nosotros en castellano, en el libro, lo tenemos en la última clase del seminario. Este sería el 8 interior. Ahora voy a tratar de usar mi tablet para ver, pero primero quiero que leamos un poquitito. Bueno, dice, seguramente es algo que les recuerda a los esquemas lógicos, por ejemplo, los famosos círculos de O. Miller. Excepto que en ese caso, pueden ver claramente que se trata de una superficie que ustedes mismos pueden fabricar. Bueno, acá, aún en francés, hay un problema, como vamos a ver, porque el 8 interior en sí no es una superficie, es un borde. Ahora vamos a ver y reposar algunas cosas que vimos, como les dije, hace dos años. Entonces, yo voy a leer y después vamos a hacer el comentario punto por punto, más o menos. Dice, el borde es continuo, el borde del 8 interior, excepto en un punto que no deja de estar ocultado por la superficie que se ha desplegado anteriormente. Este dibujo, visto desde una cierta perspectiva, puede dar la impresión de que representa dos campos que se cortan. La libido, la he inscrito en el punto que el lóbulo definido como campo del desenvolvimiento viene a recubrir, ocultar al otro lóbulo, el de la realidad sexual. La libido sería así, lo que pertenece a ambos. El punto de intersección, como se dice en lógica. Pero eso es justamente lo que no quiere decir. O sea, no quiere decir que haya una intersección. Pero justamente este punto en el que los campos parecen recubrirse, si ven el verdadero perfil de la superficie, es un vacío. Ahí tenemos todo esto. Bueno, y ahora dice, esta superficie pertenece a otra superficie cuya topología describe en su momento a mis alumnos, o describí a mis alumnos en su momento, llamada el crosscap, o en otras palabras, la mitra. No la he dibujado aquí, pero les ruego que observen su característica, que salta a la vista. Pueden obtenerla a partir del ocho interior. ¿Está listo? Ahora vamos a ver que no sé qué pasó acá, porque fíjense que en francés no hay tanta variante. No lo corregí todo. Pero hay cosas que están mal. Ahora vamos a ver esto que dice acá. ¿Cómo entender algo? Después parece que la topología es difícil. No es difícil la topología. El problema es que si se dicen una serie de cosas que no están precisas, es un caos. Bueno, entonces, ahora voy a dejar esto y vamos a retomar la primera parte. Vamos a ver qué es eso del lóbulo, del borde, todo eso. Voy a dejar de compartir esto para compartir mi pizarrita. Y después dejo de compartir para mostrarle todos los objetos acá que hay. Bueno, esperemos que esta pizarrita ande bien. Vamos a ver. Bien. Bueno, vamos a ver. El esquema Este es el ocho interior. Entonces, lo que él está diciendo que si tuviéramos una cosa así, este punto sería el punto de intersección de este círculo con este otro círculo. El círculo interno se tocaría en el círculo externo. Lo que está diciendo que acá no pasa esto y que aquí lo que tenemos es lo que te pasó. Vamos a ver que esto ya empalma con algo de la teoría de nudos que es que podemos decir que si hago esta parte que es este cruce acá esto es lo que después justamente se va a llamar un cruzamiento. Y acá lo que vamos a recordar brevemente es que acá toda esta charla va a ser muy y todo lo que es topología es fundamental que tengamos siempre bien en claro el tema de las dimensiones. Yo lo voy a hacer rápido pero tenemos que un trazo así o vemos el espesor tan fuerte eso es una línea es algo que tiene dimensión uno. lo que podemos digamos una hoja de papel algo que lo esquematizamos así o cualquier movimiento que se pueda hacer con esa hoja eso es una superficie es una nosotros lo vamos a decir mal es algo donde se puede escribir donde nosotros escribimos nosotros no escribimos en líneas no se puede escribir en líneas nosotros escribimos la escritura convencional en superficies que esas superficies pueden estar o están en mejor dicho dentro de espacios los espacios vamos a decir que esto en realidad por ejemplo el cubo no es un espacio pero es una porción de espacio entonces tenemos los objetos matemáticos de dimensión uno los puntos son objetos de dimensión dos las líneas rectas o curvas son de dimensión uno el plano tiene dimensión dos y el espacio tiene dimensión tres entonces todo esto va a ser muy importante todo el tiempo para tener cuidado de que no hacer lío cuando pasamos de uno a otro porque cambian también las propiedades bien entonces acá entonces lo que estamos diciendo el ocho interior en sí no es una superficie es una curva que ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que yo para dibujarlo tengo que hacer este cruzamiento que en realidad este cruzamiento me está diciendo que este arco pasa por encima de este otro digamos así el arco que se corta es el que está debajo ¿qué quiere decir? que esto ya me me supone que yo ya estoy en el estoy en el espacio en el fondo para poder hacer esto si no yo no lo puedo realizar vamos a decir y ahora ¿qué pasa? pasa que cuando uno tiene un cruzamiento puede hacer algo que va puedo trazar una línea acá y establezco puedo empezar a pensar en algo que se llama un pliegue y que entonces si esto sería como una cinta ahora después vamos a ver qué pasa en Mevius pero esto sería una cinta que yo tengo esta parte que es la que veo adelante y me quedó esta parte de la cinta por acá atrás esta cinta esta parte que marqué primero con raya me oculta la otra que está ahí entonces ¿qué pasa? no es que el ocho interior es un pliegue o tiene un pliegue arriba en el punto que Lacan está diciendo hay dos cuestiones primero este punto o lo que él llama este punto en realidad si yo muevo esto ahora después lo voy a hacer con con materiales en realidad este el punto no es uno es uno en particular pero que puede ir cambiando es digamos así es donde yo haga el pliegue o donde yo haga esa torsión ese va a ser el punto entonces es privilegiado en tanto ¿qué función le doy yo? muy bien entonces acá lo que vemos que entonces cuando decía primero ahora lo estoy leyendo de acá cuando hablaba de los esquemas de Euler-Benz es que yo tengo círculos que puedo tener uno adentro del otro rara vez se usaba este de que un círculo se tocaba con otro porque era para establecer para conjuntos y lo que se hacía muchas veces era esto pero acá en los círculos o de Ben o de Euler lo que tenemos es están absolutamente en el plano y estos puntos son puntos de intersección son puntos que pertenecen a los dos círculos o bueno las dos circunferencias para decirlo correctamente bueno acá viene una ¿alguien habló? no entonces una cosa importante dos cosas importantes el trazo este que hice se llama circunferencia cuando yo considero una métrica es decir yo digo que la circunferencia es la línea esta formada por todos los puntos que están a la misma distancia de un punto que se llama centro entonces hablar de circunferencia en un punto es tener la cuestión de la métrica si yo quiero deshacerme de la métrica y digo digo esto y acá esto es lo que él va a llamar después no me acuerdo si en este o en otro es lo que se llama la curva cerrada de Jordan entonces eso lo van a ver en algunos momentos bien entonces ahora ¿qué pasa? en el momento que yo trazo pongámosle una circunferencia me queda encerrado un área que es que es lo que se llama círculo entonces no hay que confundir el borde del círculo que es lo que tracé primero con el área que es la circunferencia es el borde y el área que encierra esa circunferencia es el círculo entonces acá podemos decir que el ocho interior es un borde que tiene asociado que podemos al que podemos asociarle si si esta sin una cinta un pliegue que si lo hacemos muy 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 finita esa cinta vamos a a ver como si fuera el ocho interior pero esta es el pliegue es el que sería una superficie y el ocho interior sería una línea una línea cerrada bueno que ahora vamos a ver que además es equivalente topológicamente a una circunferencia entonces vamos a a ver entonces entonces ahora lo que les voy a mostrar primero termino acá acá es donde dice que este lóbulo cuando hace así es como si este lóbulo fuera el inconsciente y me deja oculto lo que llama aquí la realidad sexual entonces podríamos decir que este es un punto crucial como analistas porque podríamos decir que en el análisis un analizante no sabe que cuando habla está esta estructura no sabe que lo que está diciendo tiene escondido algo pero escondido en el sentido que es para leer que se va a revelar siempre y cuando no se revele con B larga que se pueda revelar con B corta entonces este bueno este este es el punto que quería marcar de aquí vamos ahora entonces voy entonces ahora a dejar de compartir esto para proceder a ver qué pasa o sea qué operaciones vamos a hacer con la banda con la banda de Mavis voy a proceder acá con unas con varias cintas este que tengo por aquí ¿dónde están? ¿dónde están todas las cintas? acá no bueno a ver aquí bueno esta este es el pliegue que mostré antes este es el pliegue que mostré ven que se puede ver que la cara verde si uno deja oculta se solapa digamos con la cara naranja y eso es lo que dije que esto por ejemplo ¿qué es? esto es una curva cerrada podría ser una circunferencia si estuviera equidistante del centro pero no nos interesa eso topológicamente ¿qué pasa? yo hago una torsión este es el signo desde el infinito ¿y qué pasa? ¿por qué se llama ocho interior? porque bueno esto es un ocho pero si yo lo meto para adentro y lo hago y lo hago más chiquitito acá tenemos el ocho interior este es el ocho interior y si ven acá donde lo estoy tomando yo con mi mano esto está por encima de este otro y acá en el dibujo que hacíamos parecen como dos curvas cerradas sin embargo esto muestra que es una sola que hizo un recorrido especial y ese recorrido especial los recorridos especiales tienen consecuencia como un análisis que es un recorrido especial bien entonces ahora vamos a ver lo siguiente vamos a ver primero varias cuestiones vamos a ver una acá tengo un rectangulito que si miran la clase de los remitos para que vean bien pues no quiero repetir porque si no no me va a alcanzar el tiempo para ver muchas cosas que hay que ver entonces lo que yo había mostrado en aquella clase del 9 de octubre del 2020 es que las superficies topológicas son operaciones que en matemáticas se llaman cociente también se llaman identificación de puntos entonces lo que ocurre es que lo que vamos a ver es que vamos a ver las dos maneras en que podemos producir lo que se llama también un pegado pero que en el fondo es identificar puntos esto matemáticamente se escribe hay una escritura con fórmulas quiere decir con letras pero ahora vamos a hacer esta manipulación que tiene ese correlato ¿eh? no olviden eso entonces digo lo siguiente tenemos entonces esta banda y ¿qué pasa? voy a acerrarla en forma sin hacer ninguna torsión y lo que lo que vemos es que esta es la banda cilíndrica ¿qué voy a mostrar ahora? que tiene dos caras ¿por qué tiene dos caras? bueno acá se ve muy bien que si yo parto de este punto que es el punto donde pegué y empiezo a recorrer hago el recorrido hasta llegar al punto de partida solo recorrí la cara naranja entonces y me me queda este sin recorrer que tendría que hacerlo aparte el otro recorrido por la por la cara verde esto prueba que la banda cilíndrica tiene dos caras la naranja y la verde entonces acá estoy mostrando el tema de las caras si con con este ¿no? si cuando llego al al punto de encuentro la identificación la hago al revés o sea que hago la semi-torsión acá tengo mebius y ahora se puede ver que si yo salgo por la cara naranja pego la vuelta me voy a encontrar me voy a encontrar con la con la cara verde entonces y volví recién acá al punto de partida ¿qué quiere decir? que con un solo circuito de recorrido yo pasé de la cara roja a la cara verde y el modo al revés es lo mismo ¿qué quiere decir? que hay una sola cara no hay dos entonces esto es el tema de una cara dos caras cara dura no cara dura bueno ahora ¿qué quiero mostrar? que simultáneamente con eso podemos ver el tema de los bordes entonces ahora voy a para eso voy a tomar una parte de la bandera argentina y voy a ¿qué pasa? si ah yo hice dos acá hice dos bandas la cilíndrica acá no acá 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 está la cilíndrica y acá está la de medios bueno ¿qué se puede ver? tomo la cilíndrica fíjense que yo tengo el borde de arriba que es el azul por eso me gustó esto y pego la vuelta y solo recorrí el borde azul tengo que empezar de otro punto para poder hacer el circuito por el borde blanco vamos a decir entonces quiere decir que no solo la banda cilíndrica tiene dos caras sino que es correlativo a que tiene dos bordes digamos haciendo lo mismo con la de medios se puede ver que así como tenía una sola cara porque en forma continua de lo que era una cara a la otra no es no son dos localmente siempre cualquier superficie localmente siempre son dos caras pero en el en la lo que se llama la colocación la inmersión en el espacio tridimensional al hacer todo el recorrido lo mismo acá yo voy a salir por ejemplo de la del borde blanco y cuando pego una vuelta ya aparecí con el borde azul y sigo 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 y volví al borde blanco es decir no hay dos bordes hay un solo borde muy bien esto es esto entonces estamos las caras los bordes y ahora vamos a la orientación son todas cosas que son correlativas vamos a la orientación que no hay que estar desorientado donde se me cayó ah no acá está tengo tantas cosas que se bueno vuelvo a la a la cilíndrica bueno voy a tomar este lapicito que es como tiene pinta de vector está apuntando hacia arriba y yo voy a salir de este punto y voy a pegar toda la vuelta bueno ahí veo veo toda la vuelta con el vector y que pasó vuelvo y me encuentro con que el vector apunta para el mismo lado bueno eso se dice que esta superficie es orientable porque podríamos decir que si esto fuera un indicador que me dice para dónde voy me dice siempre para el mismo lado entonces me oriento yo si no qué pasa con la medio con la medio pasa que yo salgo de acá pego la vuelta la vuelta la vuelta hagan long y cuando volví al mismo punto cuando volví al mismo punto estoy redes orientada porque antes me decía que vaya para arriba y ahora me dice anda para abajo entonces estamos todos locos me quedé desorientada entonces esta superficie es no orientable entonces ahí ya tenemos tres elementos y ahora la frutilla del postre es qué pasa con los cortes porque jepa porque ahora viene entonces después vamos a leer lo que dice Lacan en en el seminario nueve bueno entonces ahora vamos a ver la importancia del corte como transformador si queremos podemos decir transformador y eso Lacan dice que engendra claro partimos de una superficie con un corte engendramos otra por ejemplo muy bien entonces ahora viene algo que por ahí ya lo habrán hecho muchas veces que es voy a a cortar no voy a cortar la de Medius porque si no me va a llevar tiempo solamente voy a hacer los cortes en la de Medius esta si ven a propósito hice una banda de Medius con una cinta que tiene tenía originalmente una franja celeste y una franja blanca que no es el café de franja blanca es la franja blanca bueno viste hay que divertirse con esto porque si no uno se aburre bueno entonces procedamos a a ver ahí procedamos a cortar por el medio que ya a propósito con esto ya lo tengo indicado bueno corto por la mitad esto hay que háganlo alguna vez al menos la goma eva para esto es bárbara no así bueno y ahí volví al punto de partida y entonces que tengo o sea que es lo que obtuve obtuve una una cinta que yo si no me doy cuenta que cinta es sé que es más larga entre comillas bueno no lo voy a hacer si se fijan van a ver que si arrancan de un punto pintan 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 todo todo es esa cara supuestamente lo que van a ver que les queda todo el reverso de lo que pintaron sin pintar eso quiere decir que es bilatera o sea que y acá viene algo que los voy a enviar si quieren en todo esto que estamos diciendo en esto de la identificación y cómo pensar las identificaciones hay un video mío en mi canal de youtube el número 30 donde yo trabajé cómo entender el tema de la identificación en matemática de las relaciones de equivalencia y entonces por ejemplo en este caso esta es equivalente a una banda cilíndrica se dice banda cilíndrica porque se llama entonces banda cilíndrica es una clase de bandas no delitivas pero es una clase de bandas que tiene un número par de semitorsiones entonces no es idéntica a la cilíndrica sin torsión sino que esta tiene dos semitorsiones muy bien y bueno y tiene entonces la cara digamos comparte esa equivalencia comparte esa clase de equivalencia comparte la propiedad de ser bilatera dos bordes y por lo tanto orientable bien y ahora quien podrá socorrernos el chapulín el chapulín ahora si que pasa si arranco de por ejemplo la tercera parte entonces voy a cortar por ahí voy a cortar 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 y me encuentro que sigo nomás sigo ahí digo y recién ahí estoy por llegar al punto de partida y cuando corté y volví al punto de partida me encuentro me encuentro con que hay dos bandas enlazadas bueno les dejo a ustedes para que lo revisen van a ver que la que me que digamos así el trazo por el que yo corté terminó siendo un ocho interior y el ocho interior es el borde de la banda de medios que es la chiquitita que me quedó enganchada que van a ver que es unilátera pinten con los colores para ver que la pintan toda la que acá quedó en blanco que era se puede pensar por qué tiene dos bordes porque un borde era el borde único de la banda de medios que yo agarré para cortar y el otro borde es el ocho interior con el que corté entonces ahora me quedó de dos bordes o sea dos caras si pintan la que acá quedó como blanca es bilatera entonces quedan enlazadas una bilatera y una unilatera bueno este es el esto es el punto clave de todo lo que concierne a la banda de medios este y bueno antes de pasar al crosscap antes de pasar al crosscap quiero leer un par de párrafos para ya liquidar esta parte va hay mucho para ver muchísimo para ver pero voy a simplemente paradójicamente voy a tomar primero una una unos fragmentos del seminario nueve la clase 22 del 30 de mayo del 62 y después al revés otros párrafos del 20 bueno voy a hacer más o menos rápido porque si no Estela terminamos cuatro y media cuatro y media en total bueno necesito como necesito bastante tiempo igual por ahora son todos aplausos no hay preguntas hay aplausos bueno este bueno vamos a la clase 22 estoy tomando la versión de Rodríguez Ponte del miércoles 30 de mayo del 62 dice esto para fundamentar y ver algunas cosas que él plantea para que ahora con lo que yo acabo de demostrar espero que quede claro bueno la enseñanza en la que los conduzco está comandada por los caminos de nuestra experiencia entonces y dice bueno habla de que entonces él toma de distintos lugares bueno toma de la topología dice ustedes no deben asombrarse de que estén implicados en nuestra explicación de los campos de los dominios tales como el de la topología caminos que tenemos que recorrer y son aquellos que cuestionando un orden tan fundamental como la constitución más radical del sujeto como tal interesan por este hecho a todo lo que podríamos llamar una suerte de revisión de la ciencia bueno yo aclaro yo aclaré muchas veces que ojo porque para mí si bien en ciencias exactas yo estudié física se estudia física y se estudia matemática yo considero que con respecto a cuál es la cuestión con el psicoanálisis la ciencia física es completamente diferente que la ciencia matemática si bien es necesaria absolutamente la matemática como para fundamentar no sólo experimentaciones sino aspectos teóricos de la física pero hay un punto donde por más que con los años cambiaron algunas cosas y hay mucha más física teórica ahora que en otros tiempos que era mucha experimentación pero hay un punto donde la física tiene una pregnancia con la materia por más que por más que lo querramos sacar y que haya escritura todo lo que quieran pero hay un punto que yo creo que a nosotros se nos arma eso y para hacer demostraciones después tienen que estar como con validadas con con la experiencia de un laboratorio ahora en la matemática lo que hay es combinación de letras son teoremas axiomas demostraciones y no quieren decir nada nada de nada no hay significado a a priori nada ni me interesa para qué después el físico lo buscará sabrá para qué le sirve tal o cual parte de la matemática el biólogo hoy día el químico etcétera etcétera pero la matemática es una herramienta de escritura que tiene la potencia que tiene es que muestra operaciones que se hacen con las letras y sale de la cuestión de achatar vamos a decir o dar un significado entonces bueno acá dice por ejemplo esta suposición radical que es la nuestra y coloca al sujeto en su constitución en la dependencia en una posición segunda por relación al significante hace del sujeto como tal un efecto del significante y acá viene que dice el significante determina al sujeto el sujeto adquiere de este una estructura y lo que estamos haciendo clase 22 es el lazo del significante con la estructura subjetiva y entonces en otro momento dice se trata por lo tanto de captar y esto no es difícil como el corte engendra la superficie esto es lo que comencé a ejemplificar para ustedes con la banda de Mebius que según si ustedes la cortan de cierta manera se convierten en otras superficies quiero decir topológicamente definidas y materialmente aprehensibles como cambiadas puesto que no son más una superficie de Mebius dependiendo como sea el corte cuando corté por el Mebius la Mebius se fue a la mierda entonces en cambio cuando corté por la tercera parte me quedó una Mebius chiquita y otra que no es Mebius bueno entonces pero fíjense como acá él le está dando importancia al tema del corte y acá esto dice si la línea misma es el corte cada uno de sus elementos será entonces sección de ese corte y en suma lo que introduce este elemento vivo del significante él dice que es el elemento vivo del significante que he denominado el ocho interior precisamente el bucle la línea hay cosas más interesantes ahí porque si no no me va a quedar tiempo para para trabajar el cross-cap que es heavy heavy pero bueno y ahí vi que había alguien que decía porque acá me llega el chat pero yo prefiero que las preguntas vayan al final porque si no no me queda tiempo de algunas cosas muy importantes justamente del cross-cap bueno entonces ahora vamos a ver esto fue entonces bueno había algo en la 20 que lo voy a saltear bueno ahora voy a vamos a ver dos cosas una que a ver si puedo compartir acá la pantalla de vuelta voy a ver así ahí bueno bueno Bueno, ¿qué es el cross-cap? Bueno, como es otra superficie, acuérdense que entonces estamos trabajando siempre con porciones de rectángulos, cuadrados, cintas, que le hacemos operaciones, que son identificaciones. Con la banda cilíndrica y la banda de Mavius, lo que vimos es cómo se pueden juntar o identificar o pegar un par de lados opuestos, un par. Y había dos modos, o sin torsión o con semitorsión. La cilíndrica, en el primer caso, y la Mavius, en el segundo caso. Algo muy importante, como les dije antes, esa operación de identificación, que intrínsecamente seguimos con una superficie, porque seguimos con la goma EVA o con la porción del rectángulo, pero para realizar esa identificación, yo necesito estar en un espacio de tres dimensiones. Si no, esa operación no se puede hacer. Es decir, no hay banda de Mavius sobre el plano. La banda de Mavius está hecha intrínsecamente con una porción bidimensional. Es bidimensional, es bidimensional, pero no se puede realizar en lo extrínseco, que es desde afuera, tiene que estar en un espacio tridimensional. Ahora, ¿qué va a pasar con el crosscap? Con el crosscap, lo que va a pasar es que el modo es uno de los tres modos en que se identifican los dos pares de puntos, los dos pares de lados opuestos. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es este rectángulo, y que es lo mismo que pensarlo así, que este redondel. Pero acá se ve que yo tengo el primer, digamos así, los dos lados verticales, la flecha me indica que tengo que hacerlos como una semitorsión, moebiana, digamos. Yo tendría que pegar los dos verticales, moebianamente, ahora, después, lo que hay que pegar es los otros dos también moebianamente. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que si uno cree solamente en la experiencia, en la empiria, va a decir, no, pero eso yo no lo puedo hacer. Hacelo vos que tenés cancha en eso. Pero bueno, lamento comunicar que no lo puede hacer ni Dios. No lo puede hacer nadie, porque es un imposible, porque cuando eso se escribe, se puede ver que para poder efectuar esa identificación de los dos pares de lados opuestos, que es lo que se llama en realidad plano proyectivo, se necesita un espacio de cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones, olvidémoslo de toda intuición. No se toca, no se ve, lo único que se hace es que se escribe. O sea, es una abstracción, pero son de estas abstracciones que justamente por eso Lacan también toma. La matemática muestra cómo hay cosas que se pueden hacer que son intangibles, pero operan. O sea, tienen efectos sobre lo tangible, si quieren. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos entonces, lo que acá está dibujado es una mostración de cómo pensar que el crosscap, digamos, se puede pensar como una banda de mebios que se le pega un disco. O bien, acá en el dibujo estoy haciendo el camino inverso. Tomo lo que sería el plano proyectivo, en realidad. Ahora después voy a decir la diferencia entre el plano proyectivo y el crosscap. Tomo el plano proyectivo, ¿y qué hago? Recorto dos pedacitos, que son esos pedacitos que están rayados. Esos pedacitos rayados los junto y me dan un disco. Y si se fijan, lo que era el, digamos, el disco antes, pero con las flechas que indicaban el pegado, ahora, como yo le rebané estos dos pedazos de los costados, esto es topológicamente equivalente. Acuérdense que uno, bueno, si lo quiere pensar medio intuitivamente, piensen que eso lo estoy haciendo con un palo de amasar. Entonces, yo puedo pasar de este que está acá a este que está acá. No sé si ven mi mouse. Entonces, lo que queda es que, en definitiva, acá se ve clarito, clarito, que el plano proyectivo puede ser pensado como, o sea, es equivalente a una banda de medios con un disco pegado, que yo acá lo despegué. Bueno, esto es lo que Lacan va a plantear, que justamente esta banda de medios la va a plantear, que es como sujeto, y el disco, este es unilátero, y el disco bilátero, ahí va a ubicar el objeto. Y entonces, lo que él va a plantear es que el plano proyectivo es lo listo para llevar del fantasma. Es decir, que cuando, lo que va a plantear, ahora voy a leer un fragmento del seminario 14, que me parece que está re bien ahí, me gusta a mí por lo menos, donde lo que va a plantear es que, en el inicio de un análisis, el que viene, viene con el plano proyectivo, como una burbuja, dice él, lo listo para llevar del deseo y la realidad, todo como en bótica. No sabe distinguir qué cuestiones hay ahí. Y con el corte, que se va a hacer en análisis, se hace ese corte, el corte en forma de banda de medios, se va a desprender, o sea, va a quedar revelado la banda de medios del sujeto, y el disco bilátero correspondiente al objeto. Entonces, acá están viendo un dibujo muy bonito, y ahora muestro lo siguiente. Ven que acá hay una línea de cierto pinzamiento. Es como si yo la semiesfera acá lo hubiera pinzado. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que esto que está acá, bueno, ahora después lo voy a mostrar, esta línea, él la llama, o lo he visto en la carne, línea de penetración. En realidad, habría que llamarlo con más propiedad, línea de inmersión. ¿Por qué? Porque esa es la línea, o sea, como yo dije, el plano proyectivo, no lo puedo realizar en tres dimensiones. Nadie lo vio, nadie lo tiene, no se puede hacer eso. Solo se puede escribir. Ahora, esto que vemos acá, ya está inmerso en el espacio tridimensional. Pero, ¿a costa de qué? De haber hecho una operación suplementaria. La operación suplementaria es haber cosido, digamos, una nueva línea, que es la línea de inmersión. Entonces, voy a leer esto que está acá. Voy a leer una parte de esto. Voy a dar, no voy a leer todo. Bueno, no lo voy a mostrar, lo voy a leer nada más esta parte. Dice, seminario 14, clase 1, 16 de noviembre del 66. Avanzo en lo que se trata aquí de enunciar. Para hacer el fantasma es preciso lo preta por T. O sea, listo para llevarlo. ¿Qué es lo que lleva el fantasma? Lo que lleva el fantasma tiene dos nombres. Los que conciernen a una sola y misma sustancia. Si ustedes aceptan a este término, reducirlo a esa función de la superficie. O sea, acá la sustancia es la superficie. Tan como lo hice el año pasado. Esta superficie primordial que nos es necesaria para hacer funcionar nuestra articulación lógica, ustedes ya conocen alguna de sus formas. Son unas superficies cerradas que participan de la burbuja. Salvo que no son esférica, no es una esfera. Y esta superficie, que yo llamo burbuja, tiene propiamente dos nombres. Como dije, el deseo y la realidad. Bien. Dice, esta estofa... Dice, es muy inútil fatigarse para articular la realidad del deseo, porque primordialmente el deseo y la realidad están en una relación de textura sin corte. No tienen, por lo tanto, necesidad de costura. No tienen necesidad de volver a coserse. Dice, hay una sola y misma estofa que tiene un revés y un derecho. Más aún, esta estofa está tejida de tal suerte que pasamos sin darnos cuenta de ello, puesto que es sin corte y sin costura, de una a otra de su cara. Y por eso he insistido tanto ante ustedes sobre esta estructura como aquella llamada del plano proyectivo, del que la parte superior es lo que llamamos la mitra. La parte pinzada es la que se llama mitra. Bueno, les recomiendo que lean, porque ahí empieza con una parte que dice, el sujeto comienza con el corte. Y ahí va a mostrar cómo, según dónde cortemos en este plano proyectivo. Vamos a llamar crosscap, llamamos crosscap al plano proyectivo inmerso en R3. Yo llamo así el crosscap, distingo. El plano proyectivo sería la identificación de puntos de esa superficie intrínseca cuando está en el espacio de cuatro dimensiones. Solo escribible. Y operable con letras matemáticas. Para poder visualizar, tenemos que hacer una operación más, que es ese pinzamiento. Ahora les voy a mostrar cómo es la estructura y lo que hay uno de los dibujos. Pero antes de concluir esa parte, para después pasar a las preguntas, me voy a apurar. Hay que correr con esto. Una cosa interesante, donde también les propongo que vayan a ver esta cuestión del plano proyectivo y de la relación del fantasma, que es el crosscap pensado como antes de cortarse. ¿Ven? Acá hay un dibujo en la clase esa del seminario 14 que muestra que si yo corto acá una banda de mebius que pase por la línea de inmersión, justamente lo que hace... Acá no está del todo bien. No está bien esto. Porque lo que desprende es una banda de mebius que es por donde corté y la banda de mebius tiene como borde el ocho interior. Pero después lo que queda... Toda la otra porquería que me queda... Si miro, es bilátero. Y es una porquería bilátera que equivale topológicamente a un disco. La forma... No hay que extraviarse con la forma. En la... En la charla del 9 de octubre del 2020 yo mostré un video donde alguien hizo ese corte en papel madera armó un crosscap y cortó una banda de mebius. Y después mostró cómo quedó la banda de mebius que recortó. Y claro, toda la porquería que quedó no mostró que es una banda cilíndrica. Es decir, que tiene dos caras. Que es como un disco. Entonces. Ahí este... Yo lo que hice es... No sé si superpuse porque yo me fijo los dibujos dibujos que hizo Rodríguez Ponte y después sacó los dibujos de esta ferla. Bueno. Entonces, ahora mientras veo si me deja... Ahí se tildó un poco. Vamos a ver si me deja. Mientras tanto, les cuento. Una cosa muy interesante para ver esto del crosscap es ir a... De una cuestión preliminar la nota pie de página del esquema R. Bueno. Él comienza hablando del tercer... Habla de un ternerio imaginario. No sé si se acuerdan ahora no me está dejando mostrarles. A ver si me deja. Bueno, ahora cuando me deje mostrarles... Ah, no. Qué boluda. Acá. Está en otro. Ahí. Bien. Bueno. Acá está lo que habla del... Acá está el esquema R. Entonces, si ustedes leen, vayan a la nota pie de página y a la... A donde está el esquema R, van a ver que lo que dice que la banda de la realidad es la bandita de... Es decir, esto es un crosscap. Dice, en la nota pie, dice que esto es un crosscap. Que si uno corta por esto que está... Que corresponde al sujeto. Y los dos ternarios, el imaginario y el simbólico son las dos caras del objeto. Y que entonces, este esquema R es correlativo a la estructura del fantasma. Y, digamos así, que también por algo es que está puesto en una cuestión preliminar donde el paso siguiente es armar el esquema Y. Donde lo que falla es que la zona de la realidad está agujereada y entonces esto no puede funcionar al modo neurótico. Bueno, y entonces esto es voy tirando títulos y ahora voy a dejar de compartir esto. Vuelvo aquí y ya antes de cerrar les quiero mostrar lo siguiente. La línea de la línea que yo voy a llamar de inmersión es esto. Es como tener dos planos que se cruzan. Entonces, acá los crucé y los cerré y le puse algo para que no se pegue. Entonces, esto, esta es la estructura que tiene la parte de arriba. Entonces, si se fijan en uno de los a ver si se ve van a ver que en uno de los esquemas que están en el seminario nueve, no sé si ven que hay esto que lo que propone es que acá yo tengo lo que se llama la cara de adelante externa. ¿Por dónde va a pasar? ¿Y a dónde tiene que pasar? Tiene que pasar a la que pasaría si no estuviera si no tuviera la línea de inmersión. Con lo cual va a pasar este es el 3 va a pasar al 2. Entonces, ¿qué hace? Viene por adelante viene por adelante llega a la línea de penetración y se va por atrás en la parte interna. Como esto está junto como mostré acá esto ahora va hacia adelante por la verde va en la externa 3 y cuando pasa pasa a la 4 que es de atrás y cara interna. moraleja esto visto así sería yo vengo así en la línea de penetración voy para acá por atrás vuelvo por adelante y voy para atrás y ahí cerré ese 8 ese 8 este bueno yo dejo acá y entonces ahora vamos a las preguntas ahora yo ahora las voy a yo pediría Debbie si podés habilitar los micrófonos porque no puedo hablar así las preguntas las hacen oralmente ya no tengo voz y Carlos sí Carlos mejor ahí en el chat Mónica pusieron la clase 30 tuya de YouTube pusieron el link ah bueno perfecto sí sí yo de de las clases mías había notado que las que les pueden servir está está bien la nota de la cuestión preliminar ese es el 11 es el video 11 bueno si ustedes entran directamente ponen link Mónica Lidia Jacó y ponen YouTube en Google les aparece todo el canal y ahí tienen un montón de videos que hice antes de la pandemia ahora voy a ver si vuelvo otra vez a filmar otros porque pero bueno ahí quedaron unos cuantos como 30 y pico te escuchamos habilitate bueno hola qué tal yo quería ver yo la verdad que me acuerdo de la clase esa yo vengo siguiendo el seminario del 9 el 10 y Lacan recurre varias veces a la topología y me acuerdo perfecto de esa clase que me sirvió muchísimo y pensaba en esta clase en particular qué es lo que Lacan quiere mostrar porque en la página 163 de Pai 2 cuando él habla del crosscap dice esta imagen nos permite figurar el deseo como lugar del empalme del campo de la demanda donde se presentifican los síncopes del inconsciente con la realidad sexual todo esto depende de una línea que llamaremos línea del deseo ligada a la demanda y con la cual se presentifica la experiencia la incidencia sexual con lo cual yo entiendo que él desde ya en la clase pasada lo tiró al final él quiere mostrar que la transferencia tiene que ver con la realidad en tanto sexualizada y se pelea con varios en relación a esto pero cómo relaciona el crosscap con esta historia de la demanda el deseo y la realidad sexual no entiendo él como tiene para mí tenía todo en la cabeza y ahí viste bueno cuando cuando salen las cosas salen a medias pero además bueno yo creo entiendo dos cosas con respecto a eso una en relación a la porque después él va a hablar del deseo del analista está hablando se está preguntando qué es el deseo del analista bueno el tema de la transferencia entonces yo lo que pienso es esto qué es lo que interesa lo que nos interesa es ver cómo operar como analistas el deseo del analista qué cuál sería la idea qué tendría que lograr lograr que el trabajo analizante logre que al analizante se le revele y construya ese corte porque quién corta corta según dijo tiene que ver con el significante corta la herramienta en la intervención puede ser que interviene el analista pero el que corta es en la intervención el significante y el analizante va a registrar o no pero la idea es que registre esta este pliegue que corresponde al ocho interior pero pensado como como un pedacito de superficie y que ese pliegue está en la banda de medios porque yo antes no lo no mostré que si la banda de medios la apoyamos sobre la superficie se ve tres pliegues en eso entonces quiere decir que podríamos decir que la dinámica de la banda de medios ya sea que esté extraída o que cuando está todavía en el cross cap hay algo de estos pliegues que el analizante lo que va a que la clave es que el analizante se dé cuenta que le queda velada la realidad sexual del inconsciente el pliegue es eso entonces que en el corte mismo le quede revelado eso me parece que yo entiendo que lo fundamental de traerlo en ese punto es eso y en general en general en todo el seminario en todos los seminarios desde que empieza y me parece que justamente el tema es que va a decir que todas estas superficies en este caso más adelante con los nudos el tema es que nos revelen categorías discursivas que la matemática trabaja muy bien y que nos permite a nosotros decir bueno pero esto está esto está en el aula cada vez que hablamos estas operaciones están ¿cómo damos cuenta de eso? ¿qué quiere decir cuando Freud decía que lo más externo es lo más íntimo lo éxtimo es lo íntimo y bueno esa es la cuestión de la superficie en lo extrínseco o intrínseco en la superficie se ve muy bien que una cosa es la superficie intrínseca que siempre sería el rectangulito y que en la operación de identificación para construir tal o cual superficie topológica de las distintas la banda de medio o el cross cap con las que vimos hoy necesita extrínsecamente otra cosa ¿qué es eso extrínseco? y podríamos decir que lo intrínseco es el analizante es intrínseco a su texto y en el análisis cuando interviene el analista ese que va al lugar de ese otro o o o cuando interviene desde el pequeño otro o desde el objeto digo o desde el lugar del gran otro le devuelve y empieza a registrar y a hacer operaciones de esta cuestión entre lo intrínseco y lo extrínseco porque si no no se da cuenta que está por estructura cuando hablas no te das cuenta que estás intrínseco y que hay otro texto que cuando cuando alguien habla no se da cuenta lo voy a decir así a mí me gusta la metáfora teatral además de la de la topología alguien llega al análisis nos viene con un libreto no sabe que está representando un libreto que está escrito en su otro en lo que no sabe de lo que dice el trabajo del análisis es que pueda escribir un guión que deje de ser una tragedia 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 para aligerar ese guión y que lo que llama realidad sea la representación de ese nuevo guión que es el no es sin eso que leyó lo visto y lo oído de su infancia y lo que él trae en lo que está diciendo pero que no sabe que otra cosa está diciendo no sabe la realidad sexual del inconsciente así lo pienso yo muy bien Mónica damos espacio a Carlos María Benítez hola qué tal buenas tardes bueno un lujo mira casi contestaste todas las preguntas que tenía contestándole a Gisela pero bueno alguna reflexión porque desde el principio se me daba por pensar que estamos todo el tiempo trabajando con elementos paradójicos no sé si es la palabra justa elementos esto que más que una línea y menos que una superficie más que una superficie y menos que un cuerpo y que sería un cuerpo de cuatro dimensiones digamos todas cuestiones paradójicas pero operaciones necesarias o digamos lecturas necesarias que tenemos que hacer porque con lo que trabajamos no es de otra estofa digamos entonces yo pensaba bueno como hago para darme cuenta que una línea se tuerce y bueno la tengo que llevar o forzar a una superficie digamos pero tampoco llega a ser una superficie entonces ahí yo tengo que pensar una superficie de un solo borde eso es la cinta de muebles digamos es una línea torcida ahora si una línea es de una sola dimensión ¿cómo hago para darme cuenta que hay una torsión? bueno esas son las operaciones de lectura y de interpretación me parece que tiene que hacer un analista y permitir mejor más difícil permitir que esa interpretación la pueda hacer un paciente digamos que pueda caer en la cuenta de esto ¿no? ¿de qué estofa está hecho? Sí con respecto a eso que vos decís lo que dos cosas que quiero decir una la banda de medios es una superficie no es una línea el borde de la banda de medios es la línea llamada ocho interior entonces no y no me gusta la palabra paradoja porque la paradoja es las paradojas aparecen cuando una teoría es insuficiente para dar cuenta de algo entonces si querés una teoría o una lectura de algo las paradojas desaparecen cuando vos podés leer lo que parece paradoja en algún cuando no entendés algo dejas de ser paradoja cuando tenés las herramientas apropiadas para que la paradoja desaparezca si es que lo que querés es que desaparezca entonces y después vos dijiste cuerpo de cuatro no el cuerpo primero cuerpo se llama de tres están en el espacio es de uno dos tres cuatro cinco veintiocho treinta mil lo que quieras y esos son espacios que se escriben por eso Lacan lo que me parece a mí que lo que busca insistentemente es una escritura que dé cuenta de lo que ocurre en la praxis analítica en la digamos como operaciones universales que no que no tienen que ver con el uno por uno de lo que cada uno después hace con eso y y que necesita o busca desde el comienzo desde el comienzo esa escritura para qué para hacer del psicoanálisis como teoría y como praxis algo que lo separe de la filosofía y del ser y que lo saque de la religión y que lo saque de que ay sí pero vos decís una cosa pero bueno y esto yo digo tal otra y qué no 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 el Freud y Lacan no es que puede ser otra cosa puede ser otra cosa no va a ser psicoanálisis tiene una especificidad entonces Lacan qué quiere quiere fundamentar seriamente el psicoanálisis la existencia del psicoanálisis como digamos así esta esta praxis que cambia la vida del hablante que viene a buscarlo bárbaro Mónica yo no sé Patricia creo entender que te pide que repitas la metáfora del teatro y con esto cerramos yo digo que no sabemos que somos marionetas de textos y lo que creemos que es la realidad es estar escenificando un libreto que nos viene de ese otro que no lo leemos nos viene hablados entonces entonces podemos decir que cuando viene alguien viene con mucho sufrimiento podemos decir que desde el punto de vista teatral viene con tragedias viene con tragedias con dramas y cuando empieza hablar no cambian la historia porque los hechos acontecidos ya fueron lo que cambia es el presente y el futuro porque se da cuenta que parte de ese sufrimiento no se lo causaron exactamente los otros los pequeños otros no es que no hayan sufrimientos que te causen los pequeños otros pero que el drama del análisis es darse cuenta que tiene que ver con lo que hemos leído de esas de lo que hemos vivido y que entonces el análisis lo que permite es reescribir o escribir otro libreto y ese otro libreto posiciona distinto entonces entonces se vive distinto porque ese puede ser no te digo tanto como una comedia pero bueno menos traes como decía pero alivianar las penurias o sea con el tema de la vida cotidiana alivianar las el sufrimiento para convertir en algo vivible de otra manera perfecto bueno como decía Guillermo Nimi por lo menos así lo veo yo muchísimas gracias genial total buenísimo gracias buenísimo Mónica muchas gracias lamento no tener voz para hablar gracias tenés voz gracias bueno nos vemos el año que viene ya arreglamos con vos para el 12 bueno nos vemos la semana que viene Paola va a hablar sobre la clase 12 muchas gracias muchas gracias gracias Mónica buenas tardes chao gracias gracias gracias